¿Tenés un cumple o una juntada con amigos y no sabés qué hacer? Mirá qué fáciles y rápidas son estas masitas secas. Empezamos cremando a mano o con batidor manteca con azúcar impalpable. Agregamos la clara, la esencia de vainilla y en dos veces vamos agregando la harina. Colocamos en manga pastelera con pico rizado y comenzamos a darle formitas. Las formas que vos quieras. Hornos 170-180 hasta verlas doraditas. Podés decorar con chocolate, rellenar con dulce de leche, agregar granas. Decorarlas como más te gusten. Hacelas y después me contás. ¡Hasta la próxima!